¡Hola! Soy la Monse. ¿Te acuerdas de mí? Sí, la misma. La que el año 2017 se casó con Andrés, la que giró el globo y terminó al otro lado del mundo. El viaje de aquel entonces fue tan, tan, tan particular que quedamos con las ansias de volver. Así que nos planificamos y ahorramos estos tres años. ¿Hijos? No, no. No, no, no. No tenemos. Bobby, ¿te acuerdas de Bobby? Se fue el año pasado. Ahora nuestra familia está en Palta y Milo. Bueno, te sigo contando de nuestro viaje. Juntamos las lucas y compramos los pasajes. Queríamos volver a estos lugares maravillosos que conocimos. Nuestro vuelo lo teníamos para el 15 de junio. Sí, pues. Lo teníamos. Llegó la pandemia y los planes se fumaron. Todo cambió desde marzo. Andrés sigue con su trabajo normal. Y yo, bueno, como todos los independientes, estoy resistiendo. Pero no me quejo. Soy privilegiada en muchos sentidos. Ya. Pero no me voy a quedar con las ganas de viajar. Como todo cambió y como todo ahora es teletrabajo, teleclases, teletareas, me propuse que nosotros telediajaríamos. Así, el 15 de junio partimos. ¿Dónde? Teherán, la capital de Irán. En nuestro viaje concreto, solo planeamos ir a Egipto por lo accesible y económico que fue estar ahí. Este año el presupuesto era menor y el tiempo también. Además, volveríamos a viajar en muchos trenes. Pero como la mente no tiene límites, internet es un gran amigo y la magia la hace el tren en mis sueños, me fui a Irán. Justo el ministro estaba dando un catastro de contagiados por la tele cuando me puse a buscar. Y mencionó la gran cantidad de casos que habían en ese país. Eran muchos. Pero algo más de coronavirus tenía que existir en este país. Me adentré en muchas páginas y fui descubriendo muchas cosas. Entre esas, me di cuenta que es fronterizo con Afganistán, donde la vez pasada sí fuimos. Me puse a buscar que había en Irán. Para mí, Irán era guerra. No sabía mucho más. Y descubrí una inmensidad. Fue el tremendo imperio. Miles de años. O sea, desde el 550 a.C. Son musulmanes, pero no hablan árabe. Y tienen un montón de dialectos. Eso de tener tantos años me llevó a encontrar un palacio. Hermoso. El Palacio de las Rosas. Donde encontré que hubo mujeres que bailaban. El Palacio de las Rosas. Son y Mucha. El Palacio de las Rosas. Son y Mucha. El Palacio. Son y Mucha. El Palacio de las Rosas. Son. El Palacio de las Rosas. ¡Gracias! 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 Por un señor que tenía un cargo importante en la religión y que transformó en bultos A las mujeres, eran muchas cosas más, pero esa fue la que más se me grabó Ese señor tenía una mirada que daba susto, me dio tristeza ver todos los cambios que sucedieron en ese país Paré de buscar lugares y costumbres en Irán, me chocó en lo que vi ¿Cómo iba a ser todo tan malo? Encontré el famoso Golfo Pérsico. Ahora ya no se llama así porque Persia desapareció, pero todo el mundo lo recuerda por ese nombre. La costa de Irán está al frente de Arabia Saudita, Cubay, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. En 2017 fuimos Arabia Saudita, ¿te acuerdas? Nuestro destino más lujoso. Recuerdo que esa vez, además de la Meca, me llamó mucho la atención un grupo de mujeres que bailaban y que estaban sobre un barco. Se balanceaban mucho. Su vestuario era muy grande, pero tenían el pelo al viento. No pude recordar el nombre, era difícil de pronunciar, pero buscando danza en Arabia Saudita, en inglés, español y hasta el introductor de árabe, la encontré y me di cuenta que en la costa de Irán también hay mujeres que bailan esa danza del Golfo. ¡Suscríbete al canal! 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 Música الحسن يا ناس ضل محتار بيها الجواهر والذهب تتمنى ديها وحلوة وبالعرس لايق عليها وحلوة وبالعرس لايق عليها القمر ويا شمس جالس ربنا من الحسن حارس الله يدم لكم فرحة الليلة موسيقى الليلة الفرح ليلة من ألف ليلة الليلة الفرح ليلة من ألف ليلة موسيقى 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 العروسة والعريس اتنين حلوي الحمد لله جمعها زينة بالزين العروسة والعريس اتنين حلوين الحمد لله جمعها زينة بالزين ومنك مال منها عيال طيبين ومنك مال منها عيال طيبين دمر ويا شمس جالس ربنا من الحسن حارس الله يدم لكم فرحة الليلة ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك زفنا الجميلة الليلة الفرح ليلة من ألف ليلة ليلة الفرح ليلة من ألف ليلة ألف مبروك زفنا الجميلة الليلة الفرح ليلة من ألف ليلة ليلة الفرح ليلة من ألف ليلة كمر ويا شمس جالس ربنا من الحسن حارس كمر ويا شمس جالس Amén, Amén, Amén Que la trama la comprendí igual El malo era muy malo La buena era muy buena La linda era hermosa Un poco como las teleseries mexicanas Esas que tienen a la malvada más malvada de las malvadas A Soraya De María Mercedes o Marimar o una de esas Me llamó la atención cuando estaba allá Que siempre salían bailarinas en las películas Con unos vestidos como de mi bella genio Yo había visto Danzada en Chile Pero eso era muy diferente Los chilenos siempre chilenizamos todo Y creo que esto no ha sido la excepción Busqué películas egipcias antiguas Y así encontré The Tiger Parece que fue bien famosa Y salía una bailarina con un rostro muy particular Se llamaba Naima Niño, que se llamaba Y así encontré Y así encontré La chilenos Y así encontré Ya aquí Y así encontré La chilenos Y así encontré Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¿Scríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¿Scríbete al canal. ¿Scríbete al canal. Bueno, no? ¡Scríbete al canal. 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal. video y encontré una canción con una voz tan linda, o sea, no había video, era una foto, que después aparece otro personaje, así que nunca entendí quién realmente la cantaba. La canción corta venas mal. Tenía la traducción, obvio que al inglés, y la verdad es que decía bien poco. Solo que le mintieron, le mentirán. Onda, yo te miento, tú me mientes, él me miente. A los días siguientes, descubrí que la canción no era de ninguno de los dos chicos, era de una mujer. También cantaba lindo. Leí que falleció hace no tantos años, y su nombre en español significaba la rosa de Argelia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.